El cabello de Lanzarote se ha visto obligado a iniciar de cero la revisión del plan insular de ordenación de Lanzarote tras el acuerdo plenario del anterior grupo de gobierno insular del pasado mes de octubre de 2022 de archivar definitivamente el procedimiento de revisión, hecho este de gran trascendencia. Lanzarote hubiese cambiado tanto para tirar toda esa información a la basura, todos esos recursos a la basura y todo ese tiempo de tramitación a la basura. No solamente con esto, sino que también se acuerda archivar definitivamente el procedimiento administrativo que conllevaba la revisión del plan insular de ordenación del territorio. Esto es fundamental para el devenir que nos ha traído hasta aquí. El archivo, vuelvo a repetirlo definitivamente, el procedimiento administrativo. Al estar archivado no solo se tira el trabajo iniciado en 2007, calculándose el valor en 600.000 euros, sino que se desecha lo más difícil, el consenso que se logró en aquel momento. Hasta aquí hemos podido llegar, no tenemos posibilidad de hacer esa modificación porque es imposible recuperar un expediente que está archivado y se han tirado a la basura desde 2007 hasta 2022 todo este tiempo de trabajo y no solamente los recursos, sino el consenso, lo difícil que es tener consenso en esta isla de Lanzarote en relación al territorio. El presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, dejó claro que el grupo de gobierno que lideraba Dolores Corujo decidió tirar la basura, el borrador del plan, por cuestiones políticas. Y fue en base a una frase de una técnico de este Cabildo Insular de Lanzarote. Cuando yo le pregunto por qué no se ha llevado esa aprobación, me dice, por cuestiones políticas, todo el trabajo técnico está, todo el consenso social está, toda la realidad urbanística de Lanzarote está en esos trabajos técnicos. Betancor espera, pese a estos contratiempos, lograr la aprobación del PIOT en un periodo de tres años. Hay un compromiso personal de este presidente de aprobar inicialmente el documento más importante que tiene Lanzarote, su plan insular, en tres años. En estos cuatro meses quería saber hacia qué es lo que tenía encima de la mesa y hacia dónde enfocábamos primero el compromiso personal y lógicamente el compromiso de grupo gobierno, porque aquí venimos a gestionar el territorio y no a aprovecharnos de un desorden territorial. Ahora, el Cabildo tendrá que iniciar el procedimiento desde el principio, empezando por la resolución del contrato con el despacho de Esquiaga. Luego, nuevo procedimiento de incoación de la modificación sustancial del plan insular de ordenación, con fijación del cronograma de plazos que permita contar con un nuevo PIOT. Luego, el Cabildo someterá el documento a consulta pública.